Todas las calles Suena una música Chicos y chicas van Cantando llenos de felicidad Basta la ciudad sentir Esta solitaria De noche salgo Con alguien a bailar Nos abrazamos Pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo Me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti Estás solitario ¿Por dónde estás? Dime qué fue de nubas de amor El que quizás Yo no te daba la mejor Cada mañana te quiero mucho más Oigo tu nombre Y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti Esta solitaria ¡Gracias! ¡Gracias!